¡Sacale jugo a tus ideas creativas! Asista al Tercer Foro de Empresas Culturales y Creativas 2016, conferencias magistrales a cargo de los críticos de arte Luis Kamnitzer y Gerardo Mosquera, del creador del concepto de economía naranja Felipe Buitrago y del ceramista veracruzano Gustavo Pérez. Además de 11 talleres de capacitación en 10 municipios del Estado, una exposición de productos y servicios culturales, música y más. Del 23 al 27 de agosto. Informes en www.ib.gov.mx Invita Secretaría de Cultura, Sectur, IVEC, Gobierno del Estado de Veracruz.